El enfoque más general que es todo lo que te quebre con la Unión Europea, luego veremos lo que es la parte de España, la regulación española y finalmente lo que es la regulación, porque la regulación es la que va a implicar un poco el comportamiento de las empresas y mayoritariamente estamos en un centro con empresas. Os voy a presentar a los astros intervinientes, de momento no voy a... Vamos a mantenernos aquí porque luego Julia está presentando desde Bruselas y por tanto si montamos aquí la mesa van a ver tortículos, así que preferimos evitar ese tipo de problemas. Pero la mesa está formada en principio por Julia Bitso. Julia Bitso está, como ha dicho, en políticas en relación con sistemas alimentarios sostenibles ella está en la Dirección General de Investigación, DigiResearch, y básicamente en la Unidad de Bioeconomía y de Sistemas Alimentarios. En segundo lugar tendremos a Ana Díaz. Ana Díaz es la Subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y en el enfoque, digamos, más próximo estaré a Gloria Cubat, que es la Subdirectora General de Transferencia e Innovación Agroalimentaria. Y finalmente cerraremos la mesa con la presentación un poco breve de algunos de los resultados más interesantes que hemos obtenido durante estos tres años de trabajo y haremos una pequeña presentación de dichos resultados, a que sean breves. Así que empezamos. Julia se conecta también online. Por tanto, lo que vamos a hacer es, después de la intervención de Julia, también abriré, espero que ya nos hayamos despertado, para el turno de preguntas, para que haya una o dos preguntas. Y así Julia la podemos dejar en su día habitual, si quiere continuar participando, ningún problema. Y a continuación ya montaremos aquí la mesa redonda. Cada persona tiene unos 10-15 minutos para intervenir. Tomaremos también una pregunta muy específica. Y luego al final de todo, veremos una discusión, sobre todo que se ha hablado, etc., antes de pasar a la clausura, si os parece. Por tanto, Julia, buenos días. No sé qué tal días serán en Bruselas. No sé si más lluvia o más nieve. Muchas gracias por participar, por colaborar en esta presentación. Ya te he presentado, así que cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Se me oye por ese lado? Perfectamente, perfectamente. Vale, perfecto, gracias. Pues buenos días a todos. Si podéis poner mi primera diapositiva, por favor. Bueno, aquí en Bruselas hace un buen día. Hoy ya no tenemos los tractores dando la vuelta como nos pasó ayer. No sé si lo vieron en el diario, pero mil gracias por la invitación. Lamento no estar presente con ustedes hoy en Barcelona, pero agradezco mucho a los organizadores por la posibilidad de la conexión remota. El contenido de mi presentación de hoy se centrará en la actividad de la Unión Europea en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Próxima diapositiva, por favor. Pues en primer lugar, la acción de la Unión Europea en este ámbito se coloca en el marco del Pacto Verde Europeo, que es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. El Pacto Verde es la base para la transformación de la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna y competitiva. Además, la Unión Europea se compromete a alcanzar la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que apunta a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores para 2030. El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular reclaman que la Unión Europea y los Estados miembros tomen medidas reforzadas y aceleradas para garantizar la sostenibilidad medioambiental del sector alimentario, ya que esto representa uno de los principales sectores con un uso intensivo de recursos, lo que provoca importantes externalidades ambientales negativas. Además, en este sector, la deficiencia tecnológica y de financiación impiden avanzar la transición hacia una economía circular y la descarbonización. Los productos alimentarios representan el primer sector con mayor intensidad de recursos y que no respeta plenamente los principios fundamentales de gestión de residuos de la Unión Europea, establecidos en la jerarquía de residuos que requiere la priorización de la prevención de residuos seguida de la preparación para la reutilización y el reciclado. Por este motivo, la Comisión Europea ha propuesto modificar la directiva marco sobre residuos, centrándose en particular en dos sectores, el sector alimentario y el sector textil, y con el objetivo general de reducir sus efectos medioambientales y climáticos. Además, la prevención del desperdicio de alimentos también contribuirá a la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, entrando un poco en detalle sobre esta nueva propuesta de directiva adoptada por la Comisión el pasado 5 de julio, con el fin de acelerar el progreso de la UE hacia la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acabo de mencionar, la Comisión, como parte de la revisión de la directiva sobre los residuos, propone establecer objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de los residuos de alimentos que los Estados miembros deberán alcanzar para 2030. Los resultados del primer seguimiento a escala de la UE de los niveles de residuos alimentarios que se realizó en 2020 servirán de referencia para evaluar los avances hacia estos objetivos. Más concretamente, se exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para reducir el desperdicio de alimentos antes de finales de 2030 en un 10% en la transformación y la fabricación y en un 30% per cápita conjuntamente en la venta al pormenor y en el consumo. Entonces, a nivel de restaurantes, servicios alimentarios y hogares. En este marco, los mayoristas tienen un papel importante que desempeñar para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos en el trabajo con los productores, en la donación de alimentos a los necesitados y en la información y el apoyo a los consumidores también. La propuesta legislativa prevé una revisión formal de los progresos realizados por los Estados miembros para finales de 2027 y la Comisión llevará a cabo entonces una revisión formal de los progresos realizados por los Estados miembros, incluida también la posibilidad de adaptar los objetivos si la prueba sugieren que la UE puede contribuir aún más a la ambición global. La propuesta de la Comisión es ahora objeto de negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con vista a su adopción por los colegisladores con arreglo al procedimiento legislativo ordinario que se conoce también con el nombre de codecisión. En este proceso se han presentado más de 500 enmiendas y la votación en comisión parlamentaria justo desde pasado 14 de febrero resultó en la adopción de un texto aún más ambicioso que la propuesta de la Comisión entonces con objetivos respectivamente de 20% y 40%. Está previsto que el Pleno vote su posición durante la sesión plenaria de marzo de 2024 y este dossier será luego seguido por el nuevo Parlamento tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. Quiero aprovechar también la oportunidad de mencionar las elecciones de la Unión Europea para invitar calorosamente a todos a ir a votar en junio. Por el otro lado en el Consejo los ministros de Agricultura de la Unión Europea acogieron favorablemente la propuesta el pasado 23 de octubre. Unos ministros respaldaron unos objetivos vinculantes más elevados pero sin encontrar mucho apoyo pero también hubo críticas de varias delegaciones que cuestionaron la elección de 2020 como año de referencia dado que en ese año tuvimos dados bastante atípicos debido a la pandemia de COVID. En conclusión la directiva sobre residuos podría adoptarse en el segundo semestre de este año a la espera de los resultados en las elecciones parlamentarias y del inicio de la nueva comisión. Próxima diapositiva. Pero ¿qué está haciendo la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir el desperdicio de alimentos? Pues abordar el desperdicio de alimentos significa trabajar juntos con todos los actores clave de los sectores público y privado para identificar medir comprender y encontrar mejores soluciones para hacer frente al desperdicio de alimentos. Está claro que no hay una sola causa con una solución porque la cadena alimentaria es un sistema complejo y dinámico como ustedes saben muy bien. Todos los actores de la cadena alimentaria deben trabajar juntos para encontrar soluciones desde agricultores fabricantes mayoristas y minoristas hasta los propios consumidores. Los responsables políticos los investigadores los bancos de alimentos y otras ONG también desempeñan un papel importante. Por esta razón se creó la plataforma de la Unión Europea sobre pérdidas y desperdicio de alimentos que reúne a las instituciones de la UE expertos de los Estados miembros organizaciones internacionales y partes interesadas pertinentes para definir las medidas necesarias para prevenir el desperdicio de alimentos compartir las mejores prácticas y evaluar los progresos realizados a lo largo del tiempo. Otra iniciativa consiste en el compendio de mejores prácticas elaborado por el Foro Europeo de Consumidores sobre el desperdicio de alimentos que propone herramientas y soluciones concretas para reducir el desperdicio de alimentos. Además, una actividad muy importante es la investigación e innovación financiada por la Unión Europea a través, por ejemplo, de los programas marco de investigación e innovación Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Luego, hay también otros fondos que financian actividades relacionadas con este ámbito como el programa Medio Ambiente Alive, el programa Interreg y el programa de mercado único. Entonces, realmente muchas oportunidades para iniciativas en este sentido. Próxima diapositiva. Gracias. Ahora me gustaría entrar en más detalles sobre cómo la investigación y la innovación financiada por la Unión Europea pueden contribuir a reducir el desperdicio de alimentos. Food 2030 es el marco de políticas, de policy, de investigación e innovación de la UE que apoya la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, saludables e inclusivos. Food 2030 está en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de bioeconomía y los apoya. Food 2030 se apoya en la necesidad de fomentar un enfoque sistémico y de múltiples actores para la investigación y la innovación capaz de generar beneficios colaterales para la salud de las personas, nuestro clima, nuestro planeta y nuestras comunidades. Próxima diapositiva. Food 2030 se desarrolla y se concreta en acciones a través del programa marco de investigación e innovación que durante el actual periodo de programación se denomina Horizonte Europa. A través de Horizonte Europa se financian proyectos que contribuyen a las 11 Pathways for Action, las llamamos así en Food 2030, no sabría bien cómo traducirlo, es algo como una hoja de ruta digamos así y justamente una de estas Pathways for Action se refiere a la reducción del desperdicio de alimentos. Pues con el anterior programa marco Horizonte 2020 y el actual programa Horizonte Europa se financiaron proyectos para combatir el desperdicio de alimentos por un total aproximado de 190 millones de euros. Algunos de los proyectos financiados por Food 2030 involucraron por ejemplo nuevas tecnologías en la cadena alimentaria para reducir el desperdicio de alimentos durante el transporte, la venta por menor y desarrollar envases innovadores. Otros proyectos han investigado cómo se puede medir mejor el desperdicio de alimentos porque obviamente es extremamente importante saber cómo medir el desperdicio y poder compartir y utilizar estos datos. Otros proyectos se han centrado en comprender las normas sociales que conducen a un comportamiento derrochador a nivel del consumidor y en los hogares. Otros proyectos que acaban de empezar en enero de este año investigarán cómo los estándares del mercado pueden afectar el desperdicio de alimentos. Finalmente, la convocatoria 2024 que se cerró hace unos días financiará proyectos relacionados con la investigación sobre el impacto ambiental del desperdicio de alimentos. Próxima diapositiva. Concluyo aquí mi presentación felicitando a Merca Barna por esta iniciativa. Estamos todos de acuerdo que la lucha contra el desperdicio de alimentos es importante en varios frentes ya que este es un problema ético, económico y medioambiental. en una Europa en la que tenemos justo para dar un par de datos sobre Europa 37 millones de ciudadanos que no pueden permitirse comidas nutritivas cada dos días. A nivel económico, además, en la Unión Europea este problema provoca un desperdicio de 132.000 millones de euros anuales y a nivel ambiental sabemos que el desperdicio de alimentos es responsable del 16% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Iniciativas como esta pueden ayudarnos concretamente a acercarnos a las ambiciones europeas y globales y por lo tanto son muy bienvenidas por la Comisión Europea. Les agradezco una vez más la invitación y les deseo una buena continuación del evento. Gracias, Julia. Voy a tratar de tomar un par de preguntas o cuestiones antes de que alguna pregunta alguna cuestión algún comentario de todo el por allí uno alguno más para ir ya Sí, hola buenos días a todos Juliet, quería hacerte una pregunta si lo he entendido bien has mencionado que de acuerdo a los objetivos que marcaba la directiva perdón el 10% de reducción es para lo que es la industria la transformación se marca este objetivo inicialmente se marcaba y el 30% para los comercios y la hostelería me parece que has comentado que después de las consultas y las enmiendas recibidas se han ampliado incluso estos porcentajes al 20% creo que has mencionado y al 40% en el caso de comercios y hostelería me gustaría saber si disponemos de información sobre por qué esta diferencia porque en el caso del sector de la transformación y la industria el porcentaje de reducción es muy inferior a lo que se está demandando en comercio y hostelería y otros eslabones de la cadena gracias voy a contestar ahora a esta primera pregunta entonces pues si efectivamente tenemos una diferencia de porcentajes quiero clarificar los segundos dos datos que he mencionado resultaron del trabajo a nivel de comisión parlamentaria lo que significa que a nivel de comisión parlamentaria la comisión de medioambiente se quiso aumentar un poco la ambición pero esto no significa que al final la ley que está adoptada necesariamente resultará con este porcentaje más ambicioso puede también ser que luego al final se resulta si volverá a los porcentajes que estaban en la propuesta inicial de la comisión pero por lo que tengo entendido esos porcentajes emergeron de un trabajo que se hizo a nivel como empezando de este primer seguimiento que se desarrolló en 2020 y se trabajó también con el Joint Research Center de la comisión que es el centro de investigación que también estudia como todos los modelos de potencial de reducción y el potencial de reducción era más alto en esta parte de venta por menor y consumo entonces por esto se hizo un porcentaje un poco más ambicioso porque evidentemente se considera que se puede alcanzar una reducción mayor tenemos una pregunta más antes de pasar a la mesa ninguna cuestión más pues en verdad Julia muchísimas gracias por tu intervención si quieres puedes quedarte online y nosotros continuamos con la mesa muchísimas gracias otra vez Julia gracias a ustedes me quedo porque me interesa mucho el contenido del evento gracias muy bien entonces vamos a empezar entonces la segunda parte digamos de la mesa del contexto europeo vamos a pasar al contexto español y contexto español al contexto más local catalán y luego repito finalmente presentaremos la contribución de la cátedra a este problema del desperdicio así que sin más doy la palabra a Ana Diez la subdirectora de calidad y de asociación de arroalimentaria del ministerio de agricultura pesca alimentación Ana bueno pues buenos días a todos para mí es un placer poder estar hoy en esta jornada y en este evento la verdad es que estoy ansiosa de conocer los resultados de la cátedra la verdad es que todo lo que sea saber cómo se están aplicando las medidas en materia de desperdicio alimentario para el ministerio de agricultura es muy interesante y aprendemos sobre todo de lo que hacen otros en relación a este tema si podemos iniciar la presentación las primeras diapositivas las voy a pasar muy rápido porque ya es el contexto que nos han contado tanto a nivel tanto a nivel de la OMS perdón de la FAO como de la Unión Europea y por tanto no me quiero detener y prefiero pasar un poco más hacia la parte que es concreta de nuestra política a nivel nacional a ti atrás la anterior justo la anterior por favor gracias dentro de las políticas y acciones del ministerio de agricultura pesca y alimentación en las que trabajamos en materia de lucha contra el desperdicio alimentario pues me gustaría resaltar estas tres medidas es verdad que llevamos años trabajando en materia de desperdicio hemos tenido una estrategia más alimento menos desperdicio que lleva puesta en marcha ya mucho tiempo y que ha tenido un montón de medidas pero de todas ellas las que nos parecen más destacables son estas y que son las que ahora mismo nos encontramos también centrados como ya se ha comentado en este foro la medición y los datos en materia de desperdicio es una cuestión importante es una cuestión importante en cuanto a valorar cómo se están aplicando esas medidas ¿puedes pasar? la siguiente por favor dentro del ministerio de agricultura tenemos puesto en marcha desde el año 2014 un panel de cuantificación para medir el desperdicio alimentario en los hogares de España se trata de un sistema de encuestas en el que a través de bueno aprovechando también las encuestas que se realizan en el ámbito del panel del consumo pues se pregunta sobre aquellos productos que se tiran directamente a la basura sin utilizar aquellos que se han deteriorado por ejemplo en las neveras pero también sobre el desperdicio de recetas ya cocinadas y de alimentos cocinados ¿no? este tipo de encuestas y de cuestionarios nos permite tener datos bastante relevantes pasamos a la siguiente por favor que bueno ya tenemos una serie de años y nos permiten hacer una serie de cuantificación ¿no? si nos fijamos por ejemplo en esta cifra desde el año 2017 al 2022 pues ha habido una evolución y podemos decir pues que en este año el año 22 que son los últimos datos de los que tenemos disponibles pues ha existido una reducción del 6,1% ¿no? del desperdicio en hogares lo cual para nosotros es bastante significativo además de cuantificar pasamos a la siguiente por favor bueno aquí vemos un poco el volumen ¿no? que calculamos de desperdicio per cápita y vemos que también pues eso ha disminuido esos kilos litros por hogares en el año 22 además de cuantificar los datos en el consumo en los hogares pues desde el año 2019 también hemos puesto en marcha un panel de cuantificación del desperdicio alimentario fue de los hogares en el que bueno pues tenemos podemos variar o medir distintas variables en función del tipo de establecimiento la tipología el momento el entorno la edad o el nivel sociocultural de una serie de consumidores en este caso se encuestan a 10.000 consumidores entre los 15 y los 75 años y podemos también pasamos por favor podemos pues también empezar a extrapolar algunos datos ¿no? es verdad que aquí no tenemos una serie histórica tan larga todavía esperemos que en unos años pues podamos tenerlo ¿no? y por ejemplo pues vemos cosas como que teniendo en cuenta que el consumo extradoméstico ha aumentado lógicamente tras el COVID pues hemos vuelto a retomar un poco las costumbres de comer fuera de casa pues sí que apreciamos una cierta reducción de lo que es el desperdicio en los hogares fuera ¿pasamos por favor? otra de las patas más importantes de nuestra política de la lucha contra el desperdicio alimentario son las campañas de promoción desde el año 2021 hemos puesto en marcha una campaña muy importante dentro de la estrategia de alimentos de España del país más rico del mundo en donde uno de nuestros principales pilares es la campaña de sensibilización contra la lucha contra el desperdicio alimentario aquí no se tira nada espero que muchos de vosotros la hayáis visto porque hemos hecho un importante esfuerzo de divulgación en el año 22 y 23 hemos repetido este eslogan pero hemos intentado llegar a un público pues distinto a través de chefs ¿no? que creemos que es una forma importante de llegar a los consumidores de hoy en día y hemos renovado un poco nuestra campaña la idea es que en todas nuestras campañas y en toda nuestra estrategia de comunicación del ministerio en materia de alimentación pues el desperdicio alimentario siga siendo una parte muy importante y se destina un importante dinero a conseguir estas campañas y a conseguir sensibilizar y finalmente pues lo que nosotros llamamos la tercera pata y es la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario como creo que muchos sabemos porque aquí hemos trabajado ya mucho en materia de desperdicio tuvimos un proyecto aprobado en el consejo de ministros en junio del año 22 sin embargo a pesar de toda la tramitación y todo lo que ya estaba avanzado el proyecto pues con la disolución de las cortes por la bueno pues con la convocatoria de elecciones en mayo del 23 el proyecto finalmente no pudo ser aprobado para nosotros fue una lástima porque si hubieran sido las elecciones 15 días más tarde hubiéramos podido tener el proyecto aprobado pero por ello pues nada más constituirse el nuevo consejo de ministros en los primeros consejos de ministros del año 24 se llevó la aprobación de un nuevo texto que fue aprobado el 9 de enero y por tanto el proyecto de ley ya se encuentra en el congreso de los diputados desde el 16 de enero aquí simplemente hacer una pequeña mención y decir que bueno que muchos habrán leído a lo mejor el texto que ha entrado ahora en el congreso y dirá con todo lo que ya habíamos avanzado volvemos a estar un paso atrás y explicar un poco que por motivos de tramitación y para cumplir con toda la legalidad en la tramitación del nuevo proyecto de ley hemos tenido que adoptar el nuevo texto o sea el texto que se aprobó ya inicialmente entrando en el congreso de los diputados y que por tanto pues ahora tenemos que hacer otra vez toda la tramitación parlamentaria y bueno que esperamos que todas aquellas enmiendas que en su día llevamos y recibimos pues algunas de ellas podrán tener cabida con lo cual ese es un poco el motivo de que porque parece que el proyecto ha dado un marcha atrás sino para cumplir con toda la legalidad reglamentaria dentro del objetivo fundamental de esta ley como no puede ser otro es la reducción del desperdicio para evitar que estos alimentos lleguen a ser unos residuos para ello buscamos una mayor eficiencia en los recursos y poner una serie de reglas comunes a todos para trabajar en esta política y por tanto pues ayudar a cumplir con todos estos objetivos internacionales que nos han marcado las metas de los objetivos del desarrollo sostenible o la próxima directiva marcos de residuos dentro de las medidas que establece la ley podríamos hablar de las obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria para nosotros la parte fundamental de esta ley es que exista un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte de todos esos agentes de la cadena alimentaria se trata nada más y nada menos que de hacer un autodiagnóstico y de que cada uno examine dónde puede aportar un granito de arena y qué medidas puede poner en marcha para evitar esa generación de excedentes y de desperdicio bueno para ello además hay que aplicar una jerarquía de prioridades bueno esta es la jerarquía que marca la ley y teniendo en cuenta que se trata de alimentos pues creemos que es un bien bueno es de justicia social que los alimentos se destinen a la alimentación humana y por tanto pues la donación y la transformación en productos aptos para el consumo pues son las primeras medidas luego ya esos productos compensados para ser alimentos pueden derivarse a alimentación animal o a esos productos o ya cuando pasan a ser residuos ya pasaríamos a hablar de reciclado o valorización energética esta jerarquía de prioridades pues tiene que tener tiene que tenerse en cuenta a la hora de pensar en nuestro plan de prevención y las medidas que ponemos en marcha a la hora de gestionar esos bueno ese autodiagnóstico que han hecho las propias empresas bueno en el marco de las donaciones dado que es la primera prioridad dentro de esta ley del destino de los alimentos humanos para uso humano perdón pues se establece la necesidad de que tengan que hacerse a través de acuerdos o convenios pues con que estos tendrán que contemplar pues cómo se tiene que hacer la recogida qué tipos de productos cuáles son las responsabilidades digamos que poner sobre un papel cosas que ya se han venido haciendo hasta ahora pero que ahora tienen que estar perfectamente reguladas y pactadas con acuerdos en este caso estarán exentos de realizar acuerdos de donaciones pues establecimientos con un tamaño al público inferior a los 130 metros cuadrados y bueno esta es otra de los pilares estos acuerdos o estos convenios que cada una de las empresas tendrán que tener con estas entidades sin ánimo de lucro pasamos por favor otra de las medidas por ejemplo bueno la ley contempla varias pero he querido destacar solo aquí algunas me imagino que luego a lo mejor en el debate surge alguna cuestión más es que bueno pues que el consumidor podrá llevarse sin ningún coste adicional con independencia de lo que sean los envases porque eso sabemos que está regulado por otro lado los alimentos que no haya consumido en el ámbito de la hostelería pasamos además pues también existen obligaciones no solo para los agentes de la cadena alimentaria sino para también las propias administraciones y dentro de estas obligaciones para las administraciones pues nos autoimponemos la necesidad de seguir trabajando en campañas divulgativas de promoción para fomentar el consumo responsable la prevención del desperdicio informar sobre fechas de consumo preferente y bueno poner el desperdicio en el punto de mira y conseguir sensibilizar y educar a la población y al consumidor en general además trabajaremos en la elaboración de guías de buenas prácticas para mejorar la gestión alimentaria y ayudar a los distintos agentes de la cadena alimentaria y al mismo tiempo pues estableceremos información sobre los programas de prevención en el caso del ministerio pues nos comprometemos a mantener actualizados los datos de los paneles de consumo y asimismo a publicar todo tipo de información que podemos tener disponible y que puede ser de utilidad para los agentes de la cadena en materia de desperdicio alimentario ¿pasamos por favor? además existe una serie de medidas de buenas prácticas dentro de lo que es la ley del desperdicio pues en cuanto a fomentar líneas de venta de productos poco estéticos o imperfectos o incluso el favorecer el consumo de temporada y proximidad y en el caso por ejemplo pues de la hostelería pues proponemos incluso la flexibilización de los menús que se pudieran adaptar pues cuando tienes mucha hambre a tomarte un plato más grande y cuando tienes menos un plato más pequeño eso intentaremos desde las administraciones promoverlo así mismo trabajaremos en materia de fecha de caducidad y consumo preferente las encuestas siguen diciendo que todavía existe poco conocimiento por parte de los consumidores al diferenciar este tipo de marcados y lo que supone la diferencia entre una fecha de caducidad y consumo preferente y ahí pues tenemos que trabajar también las administraciones en mejorar ese conocimiento y sobre todo en buscar esa racionalización de las fechas de consumo preferente y de caducidad luego esta ley también tiene instrumentos para el fomento y el control en ello se habla de la necesidad de establecer un plan estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el despedicio alimentario que marcará pues la línea general a seguir tendrá que ser consensuado como no puede ser de otra manera pues con las comunidades autónomas porque al final pues son las autoridades competentes y las que estarán en el territorio para el control de este tipo de medidas asimismo se establecerá un plan nacional de control del que saldrá un informe de este plan de control anual que nos permitirá pues ir viendo el cumplimiento de los objetivos en materia de desperdicio alimentario y el poner el foco en aquellas cuestiones en las que exijan mayor control ¿no? ¿vale? siguiente por favor y bueno pues tiene que como toda ley tiene un régimen sancionador es verdad que la ley no ha nacido con la vocación de sancionar sino de concienciar y de poner sobre la mesa un tema que como es la ley del desperdicio alimentario pero bueno pues como toda ley tiene también un régimen una clasificación de infracciones y una cuantificación de las sanciones ¿no? en caso necesario y por mi parte nada más espero que ahora con el debate pues pueda aportar algo más ¿no? 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 Hola buen día a todos yo me han pedido que os pida sobre todo la implicación que tiene la ley 3.20 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario para las empresas me permitiréis por eso primero si me pones la primera presentación por favor hay la primera dispositiva para marcar un poco el tema recordar que aquí en Cataluña tenemos una estrategia para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario la estrategia Profite Malse Aliments que ya hace muchos años que estamos trabajando en ella se basa en cinco líneas de actuación la primera es generar conocimiento es decir saber dónde estamos y en esta línea pues como ha comentado nuestra compañera Ana pues hacemos trabajos y de cuantificación de cuál es la situación en Cataluña sobre el desperdicio alimentario además muchos de ellos se ha hecho en colaboración con CREDA y con la cátedra con lo cual pues más contentos todavía de poder estar aquí de haber hecho este trabajo conjunto el segundo pilar es el de la sensibilización como no puede ser de otra manera esto la lucha de la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario como decimos siempre es un problema de todos por lo tanto todos somos parte de la solución con lo cual es muy importante que todos sepamos cómo es y qué es lo que podemos hacer con lo cual la línea de las actuaciones de sensibilización la tercera línea es la de facilitar instrumentos para ayudar a los integrantes de la cadena alimentaria a realmente prevenir y en esa línea pues trabajamos para facilitarles los instrumentos que les permitan desperdiciar lo mínimo posible y hacemos guías material de formación etcétera la cuarta línea evidentemente como no puede ser de otra manera puesto que somos administración pública es la regulación y en esta línea pues estamos muy orgullosos de que en el año 2020 pues fuimos capaces en Cataluña de aprobar por unanimidad una ley sobre prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario que luego ya entraré en más detalle en mi exposición y finalmente pues evidentemente fomentamos la gobernanza porque como he comentado antes es un problema de todos por lo tanto o trabajamos todos de una forma coordinada y hacia la misma remando hacia la misma dirección o no conseguiremos estos objetivos que nos estamos planteando con lo cual si me pasas la siguiente por favor ya entrando en materia recordar esto en marzo del 2020 justo antes de que nos cerraran por pandemia se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña la ley 320 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario siguiente por favor por qué decimos que esta es una ley pionera decimos que es una ley pionera porque es la primera ley que tuvo un enfoque claramente centrado en la prevención no tanto en la redistribución sino precisamente en vamos a poner obligaciones y vamos a comprometernos todos a intentar generar el mínimo desperdicio y pérdidas posibles a lo largo de toda la cadena alimentaria que eso fue la segunda gran innovación que aportó esta ley abordaba el problema con una visión sistémica de toda la cadena agroalimentaria no servía de nada que trabajáramos mucho intentando reducir el desperdicio en las fases iniciales de la cadena si luego en las fases más cercanas a la restauración o a la distribución allí no teníamos obligaciones y al revés no servía de nada que tuviéramos muchas obligaciones al final de la cadena si resulta que en el principio no o sea era un tema de tener un compromiso entre todos entonces esta visión global fue otro de los temas innovadores que aportó esta ley siguiente por favor y cuáles son los principales aspectos que introduce esta ley no pues es una ley por lo tanto pone obligaciones a los operadores de la cadena alimentaria a todos los operadores de toda la cadena alimentaria y excepto aquellos que se consideran microempresas ¿de acuerdo? entonces ¿cuáles son estas obligaciones? pues disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario como comentaba Ana se trata de que todas las empresas hagan el ejercicio de analizar qué es lo que está pasando en sus instalaciones en su establecimiento analice dónde pasa por qué pasa y se ponga objetivos de reducción ¿de acuerdo? y es toda una metodología de trabajo segunda obligación informar como comentaba Ana medir es muy importante para poder conseguir objetivos por lo tanto esta ley obligaba a que los agentes de la cadena alimentaria cuantifiquen qué es lo que están desperdiciando y esto les permite también ver la eficacia de este plan de prevención tercera obligación seguir una jerarquía de prioridades que evidentemente la primera prioridad es la alimentación humana luego alimentación animal y luego ya pasaríamos a otros usos como comentaba también Ana con una diferencia aquí nuestra prioridad primera es la alimentación humana aquí lo que no se obliga a nadie es a tener ni que donar ni a las entidades a tener que recibir este era un tema que precisamente se trabajó mucho con las entidades sociales y era fue una de sus peticiones de decir no queremos que nos tenemos que convertir de manera obligatoria en los receptores de lo que los demás no saben gestionar gestionan mal o sobran entonces esta fue otra de las es otra de las características de esta ley y por último la cuarta obligación es que en el sector de la restauración y la hostelería pues tiene la obligación de facilitar al consumidor sin costa adicional un recipiente para que bueno evidentemente reutilizable compostable o fácilmente reciclable para que pueda llevarse aquellos alimentos que ha pagado y que no ha consumido de acuerdo con la finalidad de prevenir el desperdicio alimentario ¿puedes pasar la siguiente por favor? vale también evidentemente hay obligaciones para las empresas pero también hay obligaciones para las administraciones públicas ¿cuáles son estas? pues incorporar en los contratos públicos y los convenios cláusulas para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario crear un sistema de información porque todos estos datos que estamos obligando a reportar a las empresas primero de todo sirven para que la empresa valore cómo está evolucionando y si su plan de prevención es eficaz pero también nos tiene que servir a todos nosotros para saber cómo estamos y si vamos mejorando o no en conjunto y también para dar cumplimiento a nuestras obligaciones de información a la Unión Europea o a nuestros ciudadanos a los cuales también tenemos obligación de reportar y informar y por último tenemos la obligación de hacer un plan estratégico de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que ha de ser la hoja de ruta que nos permita trabajar todos conjuntamente hacia ese mismo objetivo tanto administraciones públicas como como sector privado como sociedad civil principales aspectos que trata también esta ley pues evidentemente también establece medidas de soporte y fomento hay que por parte de las administraciones públicas hay que fomentar la investigación y la innovación para encontrar soluciones que permitan reducir al máximo este desperdicio alimentario hay que hacer campañas de sensibilización y hay que fomentar las buenas prácticas comerciales a lo largo de toda la cadena alimentaria otro aspecto importante que regula esta ley por primera vez y por la que también es novedosa es que se regula por primera vez el espigueo como una medida complementaria y que permite trabajar en la prevención sobre todo de las pérdidas alimentarias la siguiente por favor entonces una ley sabéis que puede prever determinados aspectos que se tengan que desarrollar por reglamento en este momento estamos trabajando en este reglamento y que es en lo que estamos trabajando pues estamos desarrollando aquello que en la ley estaba previsto que se desarrollase por reglamento y es en concreto pues cuál debe ser el contenido de los planes de prevención cómo debe ser el contenido y la gobernanza de este plan estratégico que tenemos la obligación de las administraciones públicas de impulsar y de elaborar definir cuáles son las prácticas comerciales desleales que sean contrarias a las normas de la competencia y que induzcan o fomenten las pérdidas alimentarias y el desperdicio y regular las prácticas del espigio entonces en estos cuatro ámbitos estamos trabajando también cuáles deben ser los recursos para implantar este plan de prevención las medidas para la aplicación de la jerarquía y determinar cómo debe ser este sistema de comunicación y declaración de los datos que obligamos a medir y a cuantificar las empresas y finalmente desarrollar un sistema seguro para recoger y poder trabajar con esta información actualmente estamos en este punto acaba de acabarse el 20 de febrero si no recuerdo mal el trámite de audiencia pública de la primera propuesta de reglamento ya pasó un trámite de información previa en el que todo el mundo pudo aportar luego ha pasado otro y ahora estamos en este momento tenemos que empezar a valorar las observaciones que hemos recibido nuestra intención sería que se pudiese aprobar este reglamento durante este primer semestre del 2024 todavía no puedo decir si será o no porque tampoco sé ni siquiera cuántas observaciones hemos recibido con lo cual pues tomaros esta fecha como una voluntad pero con con prudencia siguiente por favor esto sería un recordatorio de qué es lo que dice la ley cuáles son las obligaciones que impone la ley tanto a las empresas como a las administraciones qué es lo que estamos desarrollando por reglamento y ahora es un poco también dirigido precisamente a aquellas empresas que tenéis obligaciones como tenemos todos es recursos cuáles son los recursos que están a vuestra disposición y que he creído que eran más interesantes para dar cumplimiento a las obligaciones recordar que hay una guía para la implantación de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario para las empresas agroalimentarias a vuestra disposición en la página web del departamento que se puede descargar evidentemente de forma gratuita es un documento muy didáctico donde tú vas siguiendo paso a paso es una metodología que te permite analizar punto por punto cuál es tu proceso identificar dónde tienes pérdidas analizar por qué está pasando y te obliga a buscar medidas de corrección y finalmente pues con todas estas actuaciones pues eso acabas teniendo tu plan de pérdidas y prevención de prevención de pérdidas y desperdicio perdón aparte de eso hay otras tres guías que no os las destaco tanto porque entiendo que el público de hoy no está en esta línea pero por si hay alguien de estos sectores hay unas guías adaptadas específicamente al sector de los comedores escolares otra para hospitales y residencias geriátricas y otro para el sector de la restauración comercial también hemos trabajado con el sector de la charcutería que estamos a punto también de publicarla y con los centros de distribución gratuita de alimentos que también ellos tienen obligación de trabajar para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario en sus propios establecimientos y estos documentos ya están acabados estamos pendientes de revisión y se supone que pues que también antes de verano pues seguro que estarán a disposición de todos aparte de eso también estamos trabajando en un en un instrumento de formación de formación online o sea en la propia guía tenéis al final un anexo que permite a la empresa poder hacer formación a sus trabajadores sobre el tema de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario pero a más a más estamos trabajando en un nuevo producto para poder hacer formación online que también la idea es que pueda estar disponible en la plataforma RuralCat que es donde está la plataforma de formación a distancia del departamento es un sistema que se llama MUCAI que es mínima unidad con capacidad pedagógica y bueno que permitiría que los trabajadores pudieran hacer esta formación desde sin tenerse que desplazar si pasamos vale de acuerdo gracias finalmente aparte de estas ayudas en instrumentos que te permitan dar cumplimiento a tus obligaciones también también hay otras ayudas para poder ayudar a poner en marcha estos instrumentos entonces el año pasado dentro del marco de las ayudas del plan estratégico de la alimentación de Cataluña salió una línea 6 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario en el cual habían dos sublíneas una que estaba dirigida a que las empresas pudieran diseñar y implantar sus planes de prevención sistemas de cuantificación y hacer actividades de formación de personal en función del tamaño de la empresa pues la cuantía era bueno de 3.000 hasta 3.000 hasta 5.000 o hasta 15.000 cuando se trataba de de empresas bueno de asociaciones empresariales que podían hacer guías dirigidas a todo un sector y luego había otra línea de realización de actividades de sensibilización hacia la ciudadanía o hacia el propio sector agroalimentario y que eran unas ayudas de hasta hasta 50.000 euros la previsión es volver a sacar estas líneas este año todavía no les puedo decir cuándo pero pero la intención es que en el 2024 se pueda volver a publicar esta convocatoria me han dicho que creo que hoy se han aprobado los presupuestos con lo cual creo que podremos avanzar un poquito más rápido entonces pero todavía no puedo dar una fecha siguiente creo que muchas gracias por su atención y a vuestra disposición gracias gracias gracias